señores mire quien llega a la cabina de cacu 94.5 el único pop y negro y otro es de mentira no puede haber otro pop y negro la foca infama atención de james make de vigueta quien más doctor natra que otro dj duro eso de tener quien es lo de la presión mira un equipo de trabajo y de todo más o menos tu equipo trabajo de cuántas personas estamos hablando de gente para llevar de harina para el dj tema el productor de más manager el pasa agua doble voz seguridad mira qué maldito ahora los pocos años tú vas a seguir faltando el respeto a la gucci real tú vas a seguir faltando el respeto a la gucci real tú vas a seguir faltando el respeto a la gucci real tú vas a seguir faltando el respeto a la gucci mire es un carajito que viene de la escuela de la escuela con tu polochecho a ti es que te luce mira mira a ti es que te luce mira a ti es que te luce ya lo creo que maldita falta el respeto y eso falta el respeto mano a la ropa mira que maldito flow mano mira mira eso mira que duro mano y la topita me escribió ahorita entonces mucho churraco pero huevo mano ay 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 ay